Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Rodenas. Señor Presidente, bueno, creo que... Qué triste lo que está pasando. No creo, como dice el diputado Lustó, que hace 30 años que no se hace nada por aquellos que están afuera reclamando por sus derechos. Señor Presidente, estoy pensando en mis alumnos de la Facultad de Derecho cuando les enseñamos en primer año acerca de por dónde y cómo surge una ley. Disculpe, diputada. Ahora sí. ¿Puedo seguir? Sí, era por el tiempo, para que usted tenga el tiempo necesario. Gracias, señor Presidente. Estaba pensando en mis alumnos de la Facultad de Derecho en primer año cuando les enseñamos, entre otras cosas, que la ley es el producto de la voluntad del legislador. La ley no es solamente el producto de la voluntad del legislador. Si esa definición fuese la que prosperara en todos los aspectos de la vida legislativa y judicial, estaríamos haciendo un recorte enorme acerca de otros factores que intervienen en la creación de la ley. La ley es el resultado de una práctica social. Y esto, permítanme, los que no son abogados, decirlo, porque los espíritus críticos del mundo, sí, del siglo XXI en este mundo, son coincidentes en afirmar que la ley es el resultado de prácticas sociales. Esas prácticas sociales llevan implícitas acuerdos, tensiones, desconfianzas muchas veces, marcos de coincidencias. Este escenario de la fuera y este escenario de aquí dentro no es el más propicio para que surja una ley. Yo venía hoy preparada, entre otras cosas, para argumentar acerca de una ley que desde ya considero que nace inconstitucional, porque viola claramente el derecho de progresividad que está establecido en nuestra Constitución Nacional y en los pactos internacionales a los que nuestra Constitución se ha adherido. Pero quiero además pensar que aquí adentro hay gente sensible y la sensibilidad es algo que se construye desde muchos lugares. He escuchado argumentos de uno y otro sector. Y sí, soy una diputada novata, soy una diputada recién llegada, soy una diputada que ejerció durante 20 años la magistratura y sabe lo que significa utilizar para fundar un fallo una ley de procedencia ilegítima con consecuencias ilegales. Entonces, señor Presidente, me queda solamente apelar a algo que está en nuestra memoria colectiva y que es la cultura. Y me permito la licencia de leer una canción de alguien que alguna vez le hizo compañía a un grupo de chicos que fueron torturados durante la dictadura y que cantaban desde sus celdas mientras eran torturados, rasguña las piedras. Les voy a leer esto a ver si les sirve. Yo era el rey de este lugar. Vivía en la cima de una colina. Desde el palacio se veía el mar y en el jardín la corte reía. Teníamos sol, vino a granel y así pasábamos los días, tomando el té, riéndonos al fin. ¿Por qué murió la gente mía? Yo era el rey de este lugar, aunque muy bien no lo conocía. Y me habían dicho que atrás del mar un pueblo entero pedía comida. No los oí, qué vil razón les molestaba su barriga. Yo era el rey, así lo dijo Dios. Yo era el amor, la luz divina. Yo era el rey de este lugar hasta que un día llegaron ellos. Carlos García Moreno, ellos están afuera, señor Presidente. Y ellos se merecen que nosotros no obsesionemos haciendo como si ellos no existieran. Muchas gracias. Gracias, diputada.